El peregum se encontraba en Ecoleorum, es decir, el cielo, por llamarlo de una manera, preparado para emprender su viaje a Ecoleaye, pero el peregum quería venir a este plano para representar riqueza, para representar buena posición, para representar crecimiento. Y para ello fue indagación. Orumilá, o la indagación, le indica que debe hacer un pacto. Dicho pacto debe serlo con Ecoleaye, la dueña de la riqueza, para asegurarse de esa manera que al venir a la tierra fuese fructífera, o sea, fuese próspera, tal cual lo hizo el peregum. Una vez culminado este pacto, el peregum volvió a indagación para ahora emprender su viaje. En indagación, le dijeron que ahora tenía que pactar con Ogum, ya que Ogum era el que sabía ese camino entre estas dos dimensiones, entre la dimensión del cielo y la dimensión de la tierra. Y así lo hizo peregum. Fue a pactar con Ogum, pidiéndole a Ogum que le indicara el camino que debía seguir para llegar a la tierra. Ogum, sabiendo que el peregum había pactado con allí, le plantea a peregum que él tranquilamente le indica el camino. Es más, él se iba a encargar de traerlo a la tierra con una sola condición, que toda esa estabilidad, que toda esa prosperidad que iba a reflejar él, la compartiera con Ogum. El peregum aceptó compartir toda su propiedad con el irumole Ogum. Partieron y llegaron a la tierra. Ogum, sabiendo que toda esta estabilidad que iba a representar el peregum iba a ser compartida con él, ya que ayer había pactado con el peregum, o mejor dicho, el peregum con Ayer, se encargó de regar en la humanidad a todos los presentes la importancia de este güe en la tierra, que iba a traer lo positivo todo aquel que lo poseyera. Todo aquel que lo utilizara iba a conseguir la prosperidad, la firmeza y la salud. Y así todo el mundo dependió de peregum. Y el peregum pudo tener su gran posición dentro de nuestra regla o de la religión yoruba, a igual que en la regla de ocho. Hoy hablaremos de peregum, uno de los gües más importantes en todas las consagraciones. Hoy conversaremos incluso de sus propiedades y también conocer todo lo positivo que trae, tenerla en el hogar e incluso realizar el vos con peregum. Soy Carlos Pérez, holopatalao, chenicúa, guanerumiroso, funifachepidomo. Para todas las consagraciones religiosas, bien sea en la regla de ocho o en la religión yoruba. El peregum tiene que estar presente, ya que el peregum es este güe que registra dentro de él toda la historia de evolución del ser humano. El peregum también es una hierba que representa a nuestros ancestros. Es importante destacar que esta hierba, incluso su vestimenta, la forma como ella cae y su movimiento, su ropaje, sus hojas cuando se mueven, representan el traje tradicional del gungún. El gungún no es más que nuestros ancestros, que los ancestros. Es por ello que el peregum registra las grandes ceremonias que existen o que pueden existir en la tierra. No puede faltar en ningún ceremonial. De hecho, en nuestra regla de ocho utilizamos también el peregum. Pero en este caso fue suplantado por una hierba llamada bayoneta, que no es más que la yuca alofoila. Sin embargo, la bayoneta no es peregum. Hubo la necesidad en el momento porque no había la presencia del verdadero peregum. Ya que debemos entender a partir de este video, que es lo que trato de ayudar, que el peregum es la dracena. La dracena, como muchas plantas, hay de muchos tipos. Pero sin embargo, hay una dracena en especial que es la dracena arborea. La dracena arborea físicamente, cuando tú la ves, es idéntica al peregum que utilizamos en la regla de ocho. Es decir, físicamente es igual a la bayoneta. Ahora nosotros utilizamos la vaina de la bayoneta. Pero realmente la que debemos usar y la que registra y la que va a estar presente y debe estar presente en los ceremoniales, bien sea en la regla de ocho, como en la religión yoruba, es la dracena. Hay una dracena que la que más se utiliza es la dracena elitiforme. Esta dracena es la que cuelga sus hojas. De todas maneras, en este mismo video más adelante vas a ver los ejemplos con dos que las tengo juntas para que vean cuál es la diferencia entre una y la otra. Pero ¿por qué esta hierba se volvió especial? Esta hierba se volvió especial en el momento de que Ogún aceptó ese pacto con ella y le dio la posición ante la humanidad. Pero también hay Otún y Fa que indica que la forma como el peregum se declina, está haciendo la reverencia a los orichas y a la hoja. Está haciendo reverencia a la posición religiosa. Esto lo consigue en el Otún y de Tecultán, que en realidad ella se dobla para encontrar alivio. Y ese proceso de doblarse para lavar y Fa, para lavar la hoja, para lavar los orichas, es un proceso de reverencia para conseguir la prosperidad. El peregum es una hierba muy completa. Esta hierba te sirve para todo. Todo lo que es positivo, la prosperidad, la estabilidad, representan nuestros ancestros, como te dije. Es una hierba extremadamente importante. Ahora, existen muchísimos caminos, como está el camino incluso en Ogunda Masa, en Ogunda Osa, que nos habla del peregum siendo Agu, donde describe también su viaje, que el peregum se encargó de hacer los esboces necesarios, los pactos necesarios en el cielo para poder bajar a la tierra, es decir, a este plano. Pero cuando llegó a este plano, él empezó a desarrollarse y no fue tan positivo como él esperaba. Hubo un momento que Ogund tenía situaciones adversas en su vida y Ogund no encontraba la forma de conseguir solución a su problema de salud y no fue más que peregum el que se le presentó en algún momento que podía solucionar el problema. Aunque peregum tenía vastos conocimientos, él no tenía esa estabilidad. O sea, no tenía esa riqueza, no conseguía. Él vivía extremadamente mal. Pero Ogund, cuando lo necesitó, peregum le resolvió la situación y agradecimiento. Ogund le dijo al mundo las capacidades, la inteligencia y el alcance que tenía el agudo peregum. Y así fue como peregum salvó a Ogund y también se hizo importante en la tierra. Esa es otra forma, otro camino, como podemos ver la importancia del peregum. Pero eso no termina ahí. Hay un camino que nosotros tenemos dentro de nuestra regla de Ocha, que es el camino en Ogund, que es el camino de Opira. Esa es la explicación de Ocha, de Ocha Caribu o Paribu, que en donde se le dice a Obatala que el secreto para poder consagrar en esas tierras era que el OTAN tenía que ir cubierto con el peregum. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que analizar de que este OTAN que va cubriendo con un peregum no va a ir cubierto con una espiguita, como lo usamos nosotros, que es la vaina. Entonces, como le dije, lo usamos de esa manera porque nuestros antepasados, los más seguros, no consiguieron o no estaba presente el peregum original. Debemos utilizar la hoja del peregum para nuestros ceremoniales. No con esto, no puedes dejar de utilizar, o no creo que haga ningún daño, seguir utilizando la presencia de la espiguita de la bayoneta en Ogund. ¿Ok? Pero ¿por qué está en Ogund? Porque realmente, fíjense que todo lo demás sí está perfecto porque es Ogund, en nuestros ceremoniales, al que se le coloca esa bayoneta, una vez usada, para representar, que representa la iniciación. Sin embargo, como le expliqué, el peregum, 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 es otro tipo de mata, otro tipo de esgué. Bien. También se conoce como Opegananganan. Es decir, el árbol se llama, o se le llamaría Opegananganan. Peregum tiene muchas utilizaciones que las vamos a conseguir en diferentes ototifas. Como por ejemplo, cuando dicen que debes darte baños con peregum. Eso es, si no me equivoco, en Opeate. En Osacana tenemos también una deidad que se consagra, una espiritualidad que se consagra al pie de la mata de peregum. El peregum es esta hierba que se utiliza primero, o sea, la que va primero, incluso en el Osain, en la preparación del Osain, en la preparación del Homiero. Esto es en representación de Ogund. Cuando está presente ahí, está en representación de Ogund, netamente. Porque en algunas escrituras, Ogund obtiene el título de Siguayúa, Siguayú, que significa aquel que va primero y hace alusión a la posición de Ogund. Incluso cuando el Yavó, en sus últimos días, se presenta con el Egüe Peregum en la estera, que es la que va a representar todas las posiciones de los ancestros de este Yavó. Ahora vas a escribir escrituras que dicen que peregum, la palabra, el nombre peregum se deriva de per, llamar, o el que llama al trance, o llamar gum, o re gum, llamarte a ti al trance, o llamar a e gum. Por eso es que se relaciona mucho con la posición de los ancestros. Ahora, ¿está mal lo que nosotros hacemos? No, no está absolutamente nada mal. ¿El por qué? Porque nosotros buscamos en ese momento similitudes, necesitábamos similitudes. Nosotros, nuestros ancestros, necesitamos similitudes para poder avanzar en la religión, para que la regla de ocha creciera y se expandiera. Y estas similitudes fueron las que ayudaron en determinado momento a lo que tenemos el día de hoy. Pero, vuelvo y repito, podemos utilizar el peregum, ya que no es difícil conseguirlo en estos lados, por lo menos aquí en Venezuela, no es difícil conseguir el peregum. Es muy sencillo conseguirlo. Fíjate que el peregum, en sus coyunturas, retiene agua, retiene líquido. Y este líquido, yo te lo voy a mostrar, y este líquido es el que la hace mantenerse verde. Pero este líquido, que está aquí, es el que salva a Dicú de Aaron, de la muerte, de la enfermedad, al mismo peregum. Por eso que dice, el peregum siempre verde, y su líquido salvará de la enfermedad y de la muerte. Todos los árboles, o todos los higuis, que retienen agua, son utilizados por las entidades, por los espíritus, por los higuis, para saciar su sed. Lo mismo pasa con el curujen o turanico. ¿Por qué se pone en la bóveda? Porque en el árbol, él tiene esta forma, y ahí reposa el agua, y se dice, o se interpreta, que ahí llegan los espíritus a alimentarse, o mejor dicho, a saciar su sed. Igualmente, con el peregum, él retiene el líquido en sus coyunturas. Igual lo hace la bayoneta, la que usamos nosotros. Algunos lo seguimos usando, otros ya no lo usan, pero esta se utilizaba también, ella también retiene el agua. Esto es uno de los rezos que utilizamos nosotros, en la regla de ocha, para cuando agregamos el peregum. Así como el ire, Ahora, como nosotros lo cantamos en la regla de ocha, Obviamente, la cultura del peregum en nuestra religión es importantísima. Y este programa lo hago para que la tomemos muy en serio en el momento de la preparación de los saints, y saber por qué lo estamos incluyendo dentro de nuestros ceremoniales, por qué está ahí, por qué es importante, por qué lo ponemos en ogun. En el caso de la bayoneta, que nosotros lo llamamos peregum, la ponemos en ogun. Ahora, peregum y pe, irumole, latos de, orunguayé. ¿Qué estamos diciendo ahí? Estamos diciendo que el peregum se encargue de llamar a los ancestros, o sea, a los espíritus, a los irumole, para traer a la tierra la tranquilidad, o sea, su presencia en la tierra. El llamado que se hace con peregum para poderlos traer a la tierra. Pero así como se hace el llamado a los ancestros, se hace llamado a la riqueza, porque el peregum te trae prosperidad también. De hecho, el peregum se utiliza incluso para traer la riqueza. Para eso hay un rezo, pero un valoré, peayete mi guá, lotos de, orungu. Es decir, que ahora te utilizo para llamar la riqueza que hay desde el cielo para nosotros en la tierra. Es importantísimo, importantísimo. De hecho, le traje esta historia del peregum para que se concientice el uso del mismo. Lo puedes utilizar para limpiar incluso tu cuerpo, para hacer baños con peregum. El peregum trae prosperidad a tu vida, el peregum. Porque aunque no lo creas, de repente tienes un tipo de peregum, porque hay uno que es verde y amarillo, y también para ello hay una historia del proceso, del crecimiento del peregum poco a poco, y su dualidad entre el verde y el amarillo, que lo puedes usar en tu casa, lo puedes tener en tu casa, y aplicar incluso para baños o para limpieza de astrales en el isle. El peregum es beneficioso para todo. De hecho, aquí te voy a mostrar, a partir de ahora te dejo este video que hice con respecto a la diferencia entre los dos peregum que nosotros conocemos en la regla de 8 y el peregum ancestral que nos indica Ifá, que nos indica a los orichas, que ese debe ser usado. Que si está, debe ser usado. ¿Ok? Aquí está el mejor ejemplo. Fíjense, esta es la yuca liufolia, lo que llamamos bayoneta. Esta es la que utilizamos en nuestra regla de 8 como peregum. Y utilizamos esta espiga, una espiga que ya tiene, una vaina, esta espiguita, esta misma, es la que utilizamos en el momento de nuestras consagraciones. Ahora bien, esto es la dracena, ¿me entiendes? La dracena que es el peregum que debe ser utilizado en nuestras consagraciones. Me imagino que al no conseguir la dracena, como se lo dije en el video, utilizamos la bayoneta, se utilizó la bayoneta, porque es muy parecida a la dracena arborea, parecida como la foto que le puse anteriormente. Ahora bien, la idea es que conozcan y reconozcan al peregum. Y fíjense que así es, este es el peregum. Ahí estás viendo el movimiento de sus hojas, que es donde le digo que representa al traje de los ancestros, en las centrales, es decir, de cungun. Ese movimiento representa a los ancestros, así como sus hojas dobladas hacia adelante, como se lo dije anteriormente. Fíjense esto. Aquí, vamos a ver aquí en las coyunturas, es donde se acumula el líquido, el agua. Esa agua donde dice el peregum siempre verde, por el agua que acumula ahí, espanta y cú y espanta a arum, ¿ok? Esa agua siempre la mantiene ella verde, de paso está de cinta, como se lo dije anteriormente. Pero no es la única que retiene el líquido, porque también, si nos damos cuenta, la bayoneta también retiene el líquido y todas estas plantas que retienen el líquido son las plantas donde vienen los ecum, asasasus ecumoturanico y el curujey, ¿ok? Ahora, ya que lo viste, no te quedes con la información que yo estoy estudiando. Acuérdate que yo, lo que yo de una manera tuve que investigar para emendar y no tener que suplantar lo que algunos elementos que deben estar obligatorios, no quiere decir que se vea como una regla. Investígalo tú mismo, velo por tus propios ojos y verás que no es difícil conseguir el peregum. Nosotros los tenemos en muchos de nuestros... donde practicamos si la tenemos presente. Había momentos donde no existía, no estaba, no podía conseguirse y se utilizó la bayoneta que se puede seguir utilizando. Cuando digo puede, no es que se debe, es que no hay ningún problema con la bayoneta porque el sentido espiritual y religioso es el correcto. Lo que no es la misma especie, pero es el correcto. Ahora, pero si yo tengo el peregum, utilizo el peregum, pongo como presencia la bayoneta que no es un ecwé que te va a trastornar ninguno de tus homieros o de tus ceremoniales, pero el peregum y la presencia del mismo sí te va a dar posición a lo que estás haciendo y a lo que quieres realizar. Espero que te sirva en realidad. Este video es corto, pero es un video que sé que va a ayudar a muchos y es la idea de este canal. Que Olofi me lo bendiga y boris boya y bochichin.